La Habitación Musical Dichiza, yo el que te improvisa Mami, bésame como tú lo sabes hacer Tócame y mami vamos a enloquecer Que tú sabes que yo te quiero tener Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Tú eres la princesa que siempre había esperado Desde el día en que te vi me dejaste enamorado De tus besos exquisitos me tienes adicto Y cada día te quiero más Estar contigo, bailar contigo Besarte el ombligo y pegarte y vivir Esto es un castigo, por eso te digo Que quiero estar contigo hasta el amanecer Ay tú, que me gustas bebé Yo te quiero tener Bésame como tú lo sabes hacer Tócame y mami vamos a enloquecer Que tú sabes que yo te quiero tener Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Y es que tú me gustas Y es que tú me gustas Tú me encantas Por eso cuando estoy contigo lo disfruto Quiero que estemos juntos Hasta el fin del mundo Besarte, abrazarte, agarrarte de la mano Decirte bebé Que yo a ti te amo Pero yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? No te puedo tener Déjate llevar Que yo te voy a amar El tiempo pasa y pasa Y no vuelve para atrás Te prometo baby Que no te voy a fallar Y la vida hay que gozar Bésame como tú lo sabes hacer Tócame y mami vamos a enloquecer Que tú sabes que yo te quiero tener Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Tú para mí, yo para ti En este mundo podemos ser felices Si tú me quieres amar Solo déjate llevar Contigo, tú conmigo Hasta el fin del mundo Yo soy el chiza otra vez Ya tú sabes, bebé Los años del futuro Venimos viendo ¿Qué me dice DJ Didi? Moviendo Pretty Don Romel La marca Yes Boom Yes ¡Ap Todo 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 En Todo